Evangelio de hoy, viernes, 4 de junio, del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hola, hola, ¿Cómo están pequeños? La enseñanza de hoy es muy bella, y nos da una tarea, que no se les olvide nunca que solamente hay un Dios, que nos ama mucho, y que siempre está al pendiente de nosotros, cada día, siempre está con nosotros, no lo olviden, así que cada día ofrécele tus pensamientos, y agradece el regalo tan grande que tenemos, ¿Cuál es? La vida, la familia, los alimentos, todo lo que tenemos es gracias a Papá Dios, agradezcamos, no se nos olvide ser agradecidos, esa es, esa es la enseñanza del día de hoy pequeños, ser agradecidos, y disfrutar cada momento con Papá Dios, cuídense mucho, no olviden hacer su oración, bye bye, bye bye. y y y y y y